La tecnología avanza a cada segundo. Surgen nuevas necesidades, nuevas tendencias, nuevas formas de hacer las cosas. Y cambiamos todos, también tus clientes. Ahora tu marca está mucho más cerca de ellos. A solo un clic y esperan que tú estés al otro lado. Respuestas, inmediatez y soluciones rápidas. Es lo que quieren de ti en un mundo cada vez más conectado, más global, más digital. En ISGF ayudamos a las marcas a gestionar su relación con sus clientes. Servimos de puente, os conectamos para que vuestras relaciones fluyan y sean efectivas desde el primer hasta el último contacto. Una gestión end-to-end, interactuando por todo el pasillo cliente. Ofrecemos los canales adecuados. Nos anticipamos y nos adaptamos a las particularidades de tu empresa, para que la relación de tus clientes contigo sea justo la que esperan, satisfactoria y duradera. Una relación con tus clientes que sea segura y rentable para todos. Por eso nos encargamos también de agregar valor a tus procesos económicos y financieros. Tras más de 25 años, hemos aprendido a poner a los clientes y a las personas en el centro. Por eso la multiculturalidad está en nuestro ADN y promovemos la contratación de las mujeres a lo largo de todo nuestro organigrama, porque a ser mejores cada día nos ayudan las personas. También estar atentos a la tecnología, automatizando procesos y ofreciéndote información en tiempo real, porque solo apostando por la innovación podemos ofrecerte el mejor outsourcing. Trabajando juntos obtendrás resultados y es posible que hasta nos lo pasemos bien. ISGF. Agregamos valor y trabajamos para tu tranquilidad.